Señora de mi débil corazón Este corazón fatigado, cansado de esperar por ti Bailarina santa que bendices mis noches con tus movimientos sacros Mi vida sin ti es como mezcal sin gusano Tequila sin limón, chupilca sin harina Plodimeri sin jugo de tomate, martini sin aceitura Navegado sin naranja, mojito sin yelva buena Terremoto sin helado, mi vida sin ti es como Un eterno trago amargo Un eterno trago amargo Ay, la moralidad de mis labios soy Y las medallas en el pantalón No entenderán que nuestro amor La flor que yo dejé Marchí de hoy No entenderán Que mi canción No esté en tu corazón Amor sin Dios Música Camino deprisa pensando en ocultar El callejón oscuro que no me deja pensar Difícil situación la mía, la chica se llama María Difícil situación la mía, la chica se llama María Dulcidio se acerca al recho de un volcán La chica lo mira y lo quiere tirar Difícil situación la mía, la chica se llama María Difícil situación la mía, la chica se llama María Dulcidio lo mira y lo empieza a acariciar Luego lo mastica, se nos va a tragar Difícil situación la mía, la chica se llama María Difícil situación la mía, la chica se llama María Difícil situación la mía, la chica se llama María Difícil situación la mía, la chica se llama María Mi casa se quema, la ciudad también No sé qué hacer, debe crecer temer Ay, quiero verte más Quiero verte más Quiero esa beneficiedad y la quiero ya Juraste mil veces, juré yo también Que siempre ibas a estar, fumar, jalar Ay, quiero darte más Quiero darte más Solo un poco más y mucho más Ay, quiero darte más Quiero darte más Solo un poco más y mucho más Ah, 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 ah Ay, la borranila de mis labios hoy Y las medallas en el pantalón No entenderán Que nuestro amor La flor que yo regé Marchité La flor que yo regé Marchité La flor que yo regé La flor que yo regé